¡Suscríbete al canal! Tío, que si se me cala Game Boy, que me quedo por lo menos sin irresión durante un mes. No te preocupes, tío. Todos tenemos nuestros vicios. Ya, pero mío es el mejor. Y bueno, ¿qué? Hablando de vicios, me tal te va con... Bueno, ya sabes. ¿Sabes que no quiero que se entere mi madre? ¿Sabes? O mal, tío. A mí me quedaría hasta la cuenta. Yo no sé qué hacer con ella. No pegáis nada. O cuando la gente ve por la calle, no sé qué debe pensar. Tu novia es tan fea que no sé ni cómo insultarla, ¿sabes? Eh, tío, no te pases con ella. Que vale que no sea la chica más guapa del lugar, pero me da amor. Luego, Mati, que te deja hecho mierda. ¿Qué? ¿Por qué no la dejas? Es que yo no entiendo. Tío, es que me gusta tanto que... Solo pensar que no estar hoy con ella, solo pensar en dejarlo, me falta el aire, ¿sabes? Bueno, mira, hacemos una apuesta. Yo me cojo al rayito y tú te coges al Madrid. Si yo pierdo, pues dejo a mi novia. Pero si pierdes tú, pues ya sabes. ¿Qué tan fácil te quieres deshacer de tu novia? Pero si te va a meter cinco, te meto cinco y tienes que pasar por la mesa, ¿eh? ¿Lo sabes? Te callo, pesado. Y tira, ¿qué vas a perder? Te siento tranquilo que está ahí, Mati, me lo dejo. ¡Ay! Sé que hemos pasado buenos ratos juntos. Nos hemos divertido, hemos ido a infinidad de fiestas y nunca hemos dejado de querernos. ¿Te acuerdas a qué concierto de Airbag? Vaya trío nos hicimos con Tom y la María en el baño, ¿eh? Pero tanto tú como yo sabemos que esto no puede seguir así. Tenemos que estar solos y además sabes que mis padres nunca aceptarían nuestra relación. Oye, ¿tienen fuego? ¿Qué? Que sí tienen fuego. Bueno, chicos, ¿no ves que estoy hablando? Tira de aquí, hombre, vete de aquí. Me vas a preguntar si estoy hablando. Así que, bueno, sintiéndolo mucho, creo que es mejor que dejemos de vernos. No es justo ni para ti ni para mí que sigamos consumiéndonos así. Sobre todo para mí. Así que, bueno, siento mucho de verdad, pero tenemos que dejarlo. Quiero que sepas que siempre serás mi pelirroja favorita. Ya se me había olvidado lo que era estar contigo. Dime. Oye, ¿qué? ¿Lo has dejado ya o no? Eh, a lo mejor de tres. Tepunto. 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 CC por Antarctica Films Argentina